Estamos con el Secretario de Gobierno, Diego Carballo. Diego, comentanos qué se tiene planificado con respecto al sistema de remis aquí en la ciudad de Villa del Rosario. Bueno, mirá, estamos hoy día citando a cada uno de los remiseros de nuestra ciudad, a uno por uno, para poder, bueno, identificar la situación de cada uno respecto de lo que dice la ordenanza en cuanto a la documentación, digamos, a lo que es exigencias, obligaciones y derechos de cada uno. El objetivo fundamental de esto es que todos nuestros remiseros regularicen su situación en caso de que le esté faltando alguna documentación de acuerdo a ordenanza y más que nada para proyectar la identificación de los mismos. Hoy día tenemos un problema que los vehículos no se encuentren identificados tanto externamente como internamente. Externamente, haciendo referencia a alguna calcomania que identifique el remis como lo vemos habitualmente en todos los remis y taxis de nuestro país, donde hay una identificación para que las personas que suben ese vehículo también estén seguras de que es un remis oficial, digamos, autorizado municipalmente, como debe ser, y no a algún vehículo trucho. Esto también nos va a permitir, digamos, generar una identificación interna, que es un cartel, como podemos ver en la pantalla de nuestra computadora, es donde se va a identificar quién es la persona, quién es el chofer, quién es el propietario, y dejando un teléfono donde se pueda llamar al Eric, haciendo el reclamo de X causa. ¿Cuál puede ser la causa? La no emisión de ticket. Convocamos a nuestros ciudadanos que cada vez que se suban a un remis pidan el ticket, porque el ticket es el elemento oficial donde la persona que hizo el viaje va a estar segura de lo que le están cobrando en función de lo que dice nuestra ordenanza. Así que, bueno, un poco sería, digamos, ponernos en el camino del ordenamiento, digamos, del tema remis, y identificatorio más que nada para que, digamos, podamos evitar los reclamos de algunos vecinos en cuanto a la falta, digamos, de ticket, de la emisión de ticket, que esto nos distorsiona en cierta forma todos aquellos remiseros que están al día y cumpliendo estrictamente con lo que dice nuestra ordenanza municipal. ¿Se podría estar planificando entonces también, dentro de esto, si cumplen todos los requisitos, tener un aumento en la tarifa del remis? Estamos trabajando sobre el tema. Hay un pedido de los remiseros en el anterior consejo de un aumento de tarifaria, pero, bueno, como yo les he transmitido a todos, hasta que no tengamos regularizado la situación, digamos, y la identificación de los vehículos para que realmente, digamos, trabajemos como debe ser, digamos, no vamos a poder hablar de aumento. Posterior a esto, a la entrega de la identificación del vehículo, yo me comprometí con cada uno de ellos de hablar de un aumento de la bajada de bandera. Inclusive ya hemos estado trabajando solicitando ejemplos tarifarios en toda la zona, como Luque, Pilar, Río Segundo, como para también aunar esfuerzo de trabajo entre todos los municipios y mantener, digamos, niveles de cobranza tarifaria de bajada de bandera correspondiente a lo que permite la situación. Pero sí, se está trabajando y me he comprometido con ello en una vez de regularizar e identificar los vehículos para que nuestros ciudadanos sepan realmente cuál es un remis, poder sentarnos a hablar de un aumento de tarif. El viernes 11 de la mañana, teóricamente, ya tengo la visita de todos los remiseros de la ciudad de Villa del Rosario, donde le hemos transmitido y comunicado, digamos, esta nueva forma de trabajo. Y donde vamos a notificar, con una segunda notificación, todos los papeles, la documentación que a cada uno le está haciendo falta. Y informando, aparte, la fecha en la cual los vamos a llamar para entregarle, digamos, la identificación del vehículo, tanto externa como interna. Bueno, Diego, ¿algo más que quieras agregar? No, no, desde ya, bueno, agradecido por poder transmitirle a los ciudadanos y que, por favor, cada uno de los ciudadanos, con este nuevo ordenamiento, identificar y subir a aquellos autos que realmente estén identificados con la calcomanía a partir, supongo que de marzo ya va a estar todo listo y que exijan su ticket, porque esto nos permite el ordenamiento interno también municipal. Gracias.